2 cómo están bienvenidos sean un nuevo vídeo de influenciados yo espero que estén demasiado bien en sus casas hoy venimos a esta parte de chalco donde están unas hamburguesas que ya tienen bastantes años ya tienen historia así es que mis amigos los invitamos a que se queden en un nuevo vídeo de influenciados en busca del sabor hoy en hamburguesas maris que pues la verdad nos estuvieron invadiendo en redes sociales que pues vinieron a este lugar para descubrir ese sabor que tienen sus hamburguesas así es que mis amigos no le cambien de vídeo vamos a comenzar ya llegamos al puesto de hamburguesas maris que ya nos está desde lejitos nos está de leitando con el olor a esas hamburguesas de parrilla que ha deleitado por más de 15 años el paladar de todas las personas que viven de este lado de chalco sobre la avenida solidaridad pues ya acá de estado tenemos a nuestros amigos que ya están preparando las ricas hamburguesas ya por acá están los comensales que pues ya están esperando su hamburguesa por ahí estamos viendo si son puras hamburguesas como están amigos no están bien trabajando como siempre vimos acá a probar sus ricas hamburguesas que nos estuvieron invadiendo en redes sociales que había que venir a probar las hamburguesas maris 15 años imagínate ya toda una vida ya estar estar aquí o no yo me imagino que tú estabas más chico 8 fíjense nada más es la bonita herencia gastronómica que dejan los padres y pues mis amigos nosotros estamos muy ansiosos porque acá de este lado mi amigo ya está probando su hamburguesa y la verdad se ve riquísima la verdad ya se me ya se me está antojando cuál es la hamburguesa que más piden cuál es la la que más solicita la gente la que más solicita es la súper especial es la más la de la casa allá mi camarógrafo también ya se le está haciendo agua a la boca y pues vamos a pedir una de esas vamos a probarla vamos a ver qué tal está el sabor de la hamburguesa hemos probado bastantes pero esta desde que veníamos de ese lado ya ya olía riquísimo así es que mis amigos vamos a pedir nuestra hamburguesa que es la especial de la casa y pues vamos a darle mis amigos mis amigos pues en lo que nos preparan nuestra mega hamburguesa les decimos que hay la variedad aquí de comida pues como le llaman en algunos lugares rápida aquí tenemos que es la sencilla que es la clásica de carne con queso amarillo la normal que dice carne quesillo y jamón que la verdad pues no están mal los precios, la verdad 30, 35 pesos la verdad a mi se me hace un precio bastante accesible, hay la doble hawaiana, dos carnes queso amarillo, jamón y piña 45 pesitos pues para llenar la pancita no está mal doble, sencilla, dos carnes dos quesos y queso amarillo, 40 pesitos la especial que es la que nos van a dar ahorita creo que no, no es cierto, no es cierto, estamos mintiendo la especial son dos carnes dos quesos amarillos quesillo, jamón y piña que cuesta 50 pesitos no está mal para a donde hemos ido pues la verdad este está bien, yo aprecio ese tipo de precios, ese tipo de sabor, hawaiana que es carne, queso amarillo, jamón y piñita y también venden los clásicos hot dogs que la verdad yo soy fan de los hot dogs me gustan bastante sencillos 10 pesitos 10 pesitos si no quieres uno para cada chamaco 10 pesitos cada cada hot dog con tocino 15 pesitos que se me hace la verdad un precio de verdad muy accesible y ahora si la que nos van a preparar en este momento que ya se está cocinando la super especial creo que son tres carnes queso amarillo piña jamón quesillo salchicha y tocino por 60 pesitos que la verdad está muy bien el precio mis amigos yo yo este yo soy fan de este tipo de comida sobre una avenida bien transitada llegas de trabajar y dices que voy a comer que voy a cenar pues económicamente vienes y te echas una hamburguesa un hot dog o si traes la quincena de la semana o de todo el mes pues te te avientas tu super especial para que te vayas contento a casa que voy a cenar vamos a preguntar por aquí amigos a la gente que les parecen las hamburguesas vamos a ver acá de este lado buenas noches señora cómo está bien buenas noches que ya disfrutó de su hamburguesa que se comió una hamburguesa y unas papitas a la francesa y eso bueno muy sabrosas muy deliciosas están muy bien despachadas la verdad vale la pena salir a cenar hace cuánto viene usted aquí a comer hamburguesas mar y como unos 10 años más o menos 10 años no hombre imagínese ya toda una historia gastronómica imagínese no la pancita siempre feliz verdad y también trae al marido no lo trae a mi familia hoy vengo con mi familia a cenar y los fines de semana cada ocho días o luego dos veces a la semana así muy retirado ocho días porque siempre la niña quiere sus papas a la francesa o su hamburguesa siempre y cuando se porte bien verdad si hacen la tarea entonces en la gana señora pues muchas gracias por recomendarnos las hamburguesas que pues usted se ve que está feliz por ver hechas echados esa esa hamburguesa su juguito y pues señora muchas gracias y que tenga un buen provecho gracias y y y y y y y y bien amigos pues ya nos trajeron nuestra mega hamburguesa pues tienen nada más que chulada de hamburguesa bien preparada mega 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 para deleitar el paladar y como complemento unas papitas a la francesa que pues es el toque extra para quedar satisfechos una noche que uno traiga hambre que venga uno de de trabajar o simplemente para el antojo de la familia como pueden ver mis amigos pues es un lugar donde atienden muy bien siguiendo las medidas sanitarias se ve que la gente está disfrutando de los productos que venden aquí así es que mis amigos está muy recomendable este lugar ahorita vamos a probar esta hamburguesa que la verdad no sé si me la vaya a terminar pero sí sé que ya se me está antojando demasiado vamos a probarla vamos a primero por acá quitarle una salchichita porque la verdad está grande y no no soy de una salchichita ahora sí que dios me hizo con boca chiquita la verdad no sé ni por dónde empezarle la verdad sí este está un poquito difícil este pues darle una mordida pero le vamos a intentar dar la primera mordida una grande para ver qué onda amigos pues vamos a intentar darle una mordida a esta hamburguesa que tiene nada más el tamaño no soy de boca grande por desgracia vamos a intentar darle una mordida a ver a ver si me sale aunque sea la mitad no que sea la mitad está súper 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 rica este la carne no es comprada en algún supermercado no es tampoco comprada en algún este lugar donde preparen la carne aquí mismo preparan la carne con la que es este preparada las hamburguesas tienen un sabor la verdad muy bueno la carne se siente muy fresca no se siente que sea una carne ya rezagada las papitas ya las probamos están excelentes son papas naturales mis amigos pues ahorita el reto es comernos esta hamburguesa que espero hacerlo ya lo hice una vez con una yo espero comérmela completa que el plato quede vacío así es que amigos acompáñenme a comerme esta hamburguesa que está deliciosa ya le di la primera morida intenté darle una grande y pues espero yo que la verdad me la pueda yo acabar así es que amigos vamos a darle vamos a intentarnos terminar esta hamburguesa ahorita vamos a ir paso por paso a ver cómo vamos terminando esta hamburguesa estamos aquí en hamburguesas mari que la verdad nos están atendiendo de maravilla abren de lunes a domingo no hay falla ellos y no ponen pretextos para no trabajar es un establecimiento donde abren diario así es que si tú quieres venir te echar tu hamburguesa o un hot dog puedes venir diario a la hora que tú quieras están abiertos mis amigos creo que de 6 5 de la tarde hasta 12 de la noche por si ustedes este se les hace un poquito tarde o quieren venir ya saben el horario aquí pueden venir a ese horario así es que mis amigos vamos a darle gracias Estamos con mi amigo Franco que fue el que nos invitó, el que hizo la delicia de hamburguesas que ustedes acaban de ver Amigo Franco cuéntanos de dónde salió esa mega idea de esa hamburguesa que es de la casa Ah pues fue de mi parte porque yo como les comentaba la más grande era de dos carnes Nada más que yo un día llegué y dije no esta hamburguesa no me llena Y dije no pues vamos a aventarle otros dos ingredientes más Y ya fue de que le puse una carne más y una salchicha y dije pues vamos a ponerla a la venta Y desde esa vez ya casi dos, dos, tres años con esa hamburguesa y si ya levantó, va más clientela con esa Ha abrido, yo me, bueno yo me pregunto ha habido un récord de que alguien todavía después de comerse una hamburguesa como esa Alguien todavía te diga dame un hot dog más o ponme otra Sí, una vez un chavo, es el único chavo que ha llegado, se comió una super especial y una doble jaboyana Y se tomó cuatro boings Ah no mal, ese récord estaría bueno, la verdad son de esas cosas que decimos como no lo grabé Como no este, no hubo algo para certificar porque pues la verdad este, yo la verdad este, quedé muy satisfecho La verdad si, si me quedé este, un poquito a medias, no me la terminé Pero la verdad el sabor está, está muy rico, o sea es una hamburguesa de la, de la cual este, quiere seguir comiendo Pero hay veces que el estómago ya no da Sí, lo que nosotros es preparamos la carne, la mezclamos con cebolla y no solo hacemos como si fuera tortilla, hacemos bolita Y la aplastamos, tenemos máquina, diario, diario compramos la carne, diario la vamos a comprar al mercado Nos muelen carne, es carne de res, pura carne de res Fíjense mis amigos, que buena onda de que aquí preparan sus propios condimentos Preparan la carne, que eso es bien importante, le da un toque extra a una hamburguesa Porque la verdad muchos establecimientos compran las carnes ya preparadas Y la verdad es un sabor este, que pues a veces no, no nos gusta Y pues ya una carne preparada y trabajada sabe mucho mejor ¿Si o no mi amigo Franco? Si, la verdad si, por eso es de que ya nos respaldan 15 años estando aquí 15 años, toda una historia amigo Franco Me contaba tu mamá, que ahorita la acabamos de tener aquí Este, que tu estabas ahí abajo de donde preparan las hamburguesas Acostadito en lo que ellos trabajaban Si, en las rejas de refresco ponían unas dos cobijas Y yo acostaba a dormir ahí de chiquito porque no, mi mamá no tenía con quien dejarme Y pues ahora si que a trabajar, me venía con ella Luego me traía mi bici, me iba aquí a jugar todo el patio Y si, si me dormía aquí, si crecí aquí, esta si es mi segunda casa Amigo Franco, pues te agradecemos de que tú seas un trabajador Muy responsable para empezar porque la estación de trabajo que tienen La verdad está muy limpia, es un lugar recomendable Por ahorita, por la contingencia, la verdad pueden venir Ustedes con toda confianza, tienen todas las medidas sanitarias Y pues amigo Franco, te agradecemos que prepares estas hamburguesas tan riquísimas Esos hot dogs, esas papas, te agradecemos la verdad Porque pues complaces el paladar de todos tus comensales Y pues que siga el éxito y pues esperamos volver a venir otra vez Aquí a tu establecimiento, te agradecemos de antemano Bien mis amigos, pues espero que les haya gustado este video Hoy estuvimos en Hamburguesas Mari Que la verdad nos dejó deleitados al 100 Amigos recuerden seguirnos en las redes sociales Vamos a dejar la página de Hamburguesas Mari Si ustedes quieren saber donde están Abren de 5 a 12 de la noche, más o menos así nos dijeron Y amigos nos despedimos Y esperamos que ustedes se la estén pasando de maravilla en sus camas Nosotros somos amigos de Inflexiados Nos vemos en el próximo video Bye Chau!